¿Sabes nadar? Bien, porque te irás de viaje al punto más profundo del océano pacífico. Ponte las aletas de buceo. El mismísimo fondo de la fosa de las Marianas te espera. Entra al agua. ¿En serio, vamos? Muy bien. 30 centímetros bajo el agua. A esta profundidad puedes nadar sin un equipo especial como una máscara. Oye, mira, deben ser algunos turistas o ballenas. 3 metros bajo el agua. Esto es un poco más profundo que las piscinas y las playas públicas de los Estados Unidos. Puedes ver peces de colores y hasta el fitoplancton que se alimenta de los rayos del sol. 8 metros de profundidad. En este nivel se encuentran los cimientos de la ciudad flotante de Venecia en Italia. Los constructores instalaron columnas a esa profundidad. Después construyeron casas y calles sobre ellas. 10 metros bajo el agua. Empiezas a sentir mucha presión. En la superficie estás sujeto a la presión atmosférica. Un kilogramo por cada centímetro cuadrado. Pero aquí, a 10 metros, esa presión se duplica. Todos los espacios con aire de tu cuerpo, como los pulmones o los oídos, comienzan a comprimirse y atraerte molestias. Pero no te preocupes. Tus órganos son suaves y elásticos, así que puedes seguir buceando. 12 metros bajo el agua. Ups, te estás quedando sin aire. La persona promedio puede aguantar la respiración de 30 a 90 segundos. El récord actual es de unos increíbles 24 minutos y 37 segundos. Bien, necesitarás un equipo de buceo para continuar tu descenso. Aquí tienes. Muchas gafas. Los turistas se sumergen a esta profundidad para ver los arrecifes y los corales. No necesitas habilidades especiales para lograrlo, pero no podrás seguir descendiendo sin un entrenamiento o una licencia. 14 metros de profundidad. Ten cuidado. Hay tiburones nadando en busca de comida. A veces los turistas descienden a este nivel en una jaula segura para verlos de cerca. Es mejor que te alejes de estos depredadores y no llames su atención. Asegúrate de no llevar ninguna joya brillante y reluciente. A los tiburones les encantan ese tipo de cosas. 19 metros bajo el agua. A esta profundidad, podrías ver la base Aquarius Rift, si estuvieras en Florida. Se trata de todo un edificio con habitaciones para explorar el fondo marino, accesible a través de una escotilla. Ya descendimos 32 metros. Ves una extraña campana colgando de una cadena. La gente solía usarlas para bucear hace unos 400 años. Bajaban una campana asegurada con cadenas y con buzos en su interior. Dentro de ella había suficiente aire como para que pudieran respirar. De esta manera podían explorar barcos hundidos con tesoros. 42 metros. A esta profundidad podrías encontrar una ciudad entera hundida en el lago Qiandao, en China. Todavía se pueden ver las calles, las casas y los templos. 100 metros. ¡Guau! Casi te chocas con una enorme ballena azul. ¿Cómo es que no la viste? Estos sujetos del tamaño de dos vagones de tren suelen encontrarse a profundidades como esta. Vamos a escucharlas cantar un rato. ¡Qué hermoso! Sigamos. 200 metros. Aquí es donde termina la mayor parte de la vida del océano. Los rayos del sol prácticamente no alcanzan profundidades superiores. Todo lo que hay debajo son peces inusuales como este peje sapo. Tienen una apariencia tan rara porque tienen que adaptarse a la presión elevada. 215 metros. Este es el último nivel donde verías un humano sin un equipo de buceo. Este hombre ostenta el título de el hombre más profundo de la Tierra y es el único que ha logrado alcanzar esta profundidad. La presión del agua sobre su cuerpo aquí era 20 veces más grande que en la superficie. 300 metros. ¿Qué fue ese ruido? ¡Guau! ¿Un submarino? Esta es la profundidad máxima a la que pueden sumergirse. Algunos alcanzan velocidades de 40 kilómetros por hora. Un dato curioso. Una avestruz puede correr el doble de rápido, pero no puede nadar. 330 metros. Despídete de este buzo. No verás a nadie después de este punto. El récord mundial fue establecido en el Mar Rojo. El buzo solo tardó 12 minutos en alcanzar esta profundidad, pero necesitó 15 horas para regresar a la superficie, ya que debía evitar la enfermedad por descompresión. Así que ahora tienes un traje de buceo atmosférico. Está completamente sellado y no sentirás la increíble presión del agua sobre tu cuerpo. 445 metros. Si metieras el Empire State Building en el agua, su punta estaría aquí y las alfombras de su interior estarían mojadas. 700 metros de profundidad. La presión del agua aquí es 70 veces mayor que en la superficie. Las partes de plástico flexible de tu traje no pueden soportar este tipo de presión, así que aquí tienes una entrega urgente. Un submarino para grandes profundidades. Ahora podrás continuar tu viaje hasta el fondo. 830 metros. Aquí verás la punta del edificio más alto de la tierra, el Burj Khalifa. Muy bien, ¿quién está hundiendo todos los edificios altos? 1640 metros. Esta es la profundidad de uno de los lagos más antiguos y profundos del mundo, el Lago Baikal. Su superficie es un poco más grande que la de toda Bélgica. 2.450 metros. Este es el récord de profundidad que la plataforma petrolífera perdido alcanza en el Golfo de México. Su parte sobre el agua, con tres cubiertas, es casi tan alta como la Torre Eiffel. 3.640 metros. Esta es la profundidad media del Océano Atlántico. Puedes ver un enorme tubo tan ancho como el cuello de una jirafa y parece no tener fin. Este cable conectaba a Europa y América del Norte y era utilizado en las comunicaciones telegráficas. 3.750 metros bajo el agua. De pronto, en medio de la oscuridad, ves la silueta de un barco. No puede ser. Es el mismísimo Titanic. A esta profundidad, la intensa presión del agua aplastaría a una persona. Solo es posible bucear hasta el Titanic en un submarino. 4.000 metros. Aquí terminaría la mina más profunda del mundo. Hablamos de la mina de Oron Poneng en África, pero todavía hay lugares más profundos por conocer. Aceleremos. 6.100 metros. En este nivel verás los restos más profundos de un barco. El USS Johnston. Se hundió hace más de 70 años. Aquí puedes ver con claridad el número 557 en su proa. 8.000 metros. Aquí, en esta oscuridad total, se encuentra el pez que gobierna en las profundidades a nivel mundial. El pez caracol de las Marianas. Es tan largo como un gato doméstico y tiene una piel casi transparente. Sus ojos están poco desarrollados para la visión, ya que la luz del sol no llega a estas profundidades. 8.850 metros. Si tomaras el monte Everest, le dieras la vuelta y lo metieras en la fosa de las Marianas, aquí es donde verías su punta. Si bien este monte es el punto más alto del planeta, aún debemos descender mucho más. 10.900 metros de profundidad. Aquí, en el abismo de Challenger, aún puedes ver vida. Sin embargo, necesitarías un microscopio para lograrlo. Las bacterias que viven aquí se alimentan de moléculas orgánicas similares al petróleo. Un poco más profundo. Felicidades, has tocado el fondo. Llegamos a los 11.000 metros. La presión aquí es 1.071 veces mayor que en la superficie. Pero no eres la primera persona que ha estado aquí. Una de las últimas expediciones al fondo de la fosa de las Marianas tuvo lugar en 2012. Un cineasta estadounidense descendió hasta aquí en un submarino que él mismo diseñó. Pero la presión rompió algunos de los motores, por lo que le resultó difícil maniobrar. El sonar también se dañó y algunas de las baterías se agotaron. Estuvo en el abismo de Challenger durante unas tres horas y tomó muchas fotos y videos. Si miras de cerca el suelo, podrás ver burbujas. Se trata de dióxido de carbono y azufre. Este último es líquido debido a la presión extrema y la temperatura cercana a la congelación. Pero también hay vida en estas duras condiciones. Los tres microorganismos más comunes aquí son los xenofióforos, los anfípodos y los pequeños pepinos de mar. Son muy pocos ya que no hay comida suficiente aquí abajo. Normalmente hay muchas hojas de palmera en el fondo del océano que llegan ahí desde la tierra. Pero la fosa de las Marianas se encuentra a 200 kilómetros de las islas más cercanas. Así que el único alimento aquí es el plankton viejo y las escamas de peces de las capas superiores del océano. Sin embargo, tienen que viajar decenas de miles de metros para convertirse en alimento de los habitantes del fondo. ¿Podríamos viajar aún más profundo, hasta la corteza de la tierra? Bueno, tendrás que usar tu taladro gigante y encender los motores a reacción. Estás descendiendo otros 57 kilómetros a través de la corteza terrestre y aquí se encuentra su límite. Acabas de ingresar al manto superior, un océano de lava caliente de 2.900 kilómetros de profundidad. Tendrás que atravesarlo nadando, literalmente, para alcanzar el núcleo externo con otros 2.270 kilómetros de profundidad. Luego llegarás al núcleo interno, otros 1.200 kilómetros y, felicidades, estás en el centro de la tierra. Ah, no odio preguntarlo, pero ¿cómo saldremos de aquí? La Guardia Coster estaba realizando un sobrevuelo de rutina, kilómetros y kilómetros de un profundo océano azul. De pronto, vieron a la distancia una bandera improvisada en una isla desierta entre Cayo Hueso y Cuba. Descendieron desde unos 150 metros de altura para ver qué sucedía. Dos hombres y una mujer estaban agitando los brazos en señal de auxilio. Era evidente que necesitaban ayuda inmediata. Como la tripulación no podía aterrizar debido al mal clima, dejaron caer algo de comida, agua y una radio para averiguar qué hacían esas personas allí. Se enteraron de que los náufragos llevaban 33 días en las Bahamas. Una tormenta fuerte había volteado su embarcación y lo único que pudieron hacer fue nadar hasta la isla más cercana. También le dijeron a la tripulación que la mujer necesitaba ayuda lo antes posible. Al día siguiente, el equipo de rescate llegó en un helicóptero y llevó a los náufragos a un hospital de Cayo Hueso, lo que probablemente le salvó la vida. Todos los participantes de la operación de rescate se sorprendieron al ver lo bien que los náufragos habían lidiado con la situación, así como por la coherencia de su discurso. Solo piénsalo. Cinco semanas en una isla, sin comida ni agua potable. ¿Cómo sobrevivieron? Bueno, fueron lo suficientemente listos como para hidratarse con cocos y alimentarse con caracoles. También hicieron un gran trabajo construyendo la bandera para que algún rescatista la viera. Esa es una de las claves para sobrevivir si alguna vez te encuentras en una situación similar. Quema madera húmeda o mojada para producir algo de humo. Forma un triángulo con bengalas. Amontona rocas grandes que deletreen SOS o HELP. Estas son señales de auxilio reconocidas internacionalmente. Si por alguna razón decides cambiar de lugar, deja una flecha hecha con rocas que señale la dirección que tomaste. Para asegurarte de que los rescatistas no solo te vean sino que además puedan oírte, crea un silbato con una bellota. Sujeta la cúpula de una bellota con ambas manos entre los dedos pulgar e índice. Haz un triángulo con los pulgares cerca de la parte superior de la bellota. Colócala cerca de la boca y sopla un poco a través de ese triángulo en la tapa. Tal vez debas practicar un par de veces hasta que salga un sonido fuerte. ¡Auch! Eso fue demasiado fuerte. Si estás perdido recuerda la regla de tres para mantener la calma y hacer las cosas bien y en el orden correcto. Puedes sobrevivir tres minutos sin aire, tres horas bajo temperaturas extremas, tres días sin agua y tres semanas sin comida. Así que primero construya un refugio, luego consigue agua y solo entonces ocúpate de la comida. Si tienes más suerte que los náufragos de las Bahamas y cuentas con algunos cerillos, asegúrate de que no se humedezcan. Cúbrelos con una fina capa de esmalte de uñas transparente y déjalos secar bien. Para encenderlos, pega un trozo de papel de lija a la tapa de una caja de plástico y mete los cerillos dentro. Empacando para una excursión, la ropa de algodón no te ayudará a mantenerte caliente en la intemperie. Si está mojada por el sudor o la lluvia, tardará una eternidad en secarse y el cuerpo pierde calor 25 veces más rápido cuando tu ropa está mojada. Si no quieres congelarte, elige poliéster, nylon o lana. Y lleva contigo algunas toallas de microfibra que se secan en una hora. ¿Qué es ese zumbido? Antes de huir desprevenido, deberías saber que las abejas son una buena señal. Normalmente no se alejan más de 6 u 8 kilómetros de una fuente de agua. Pero parece bastante sucia, ¿no? Puedes usar tu playera o un pañuelo como filtro de agua. Pon uno de los extremos de la playera en un recipiente lleno de agua sucia y por encima de un recipiente vacío para el agua limpia. El otro extremo irá ahí dentro. El agua llegará limpia a medida que baje. Asegúrate de hervir el agua filtrada antes de beberla. ¿Te quedaste sin agua? Los árboles son la mejor solución. Puedes usar el agua que liberan a la atmósfera. Busca un árbol verde y grueso con muchas ramas. Cerca del amanecer, ata una bolsa de plástico en la rama con más hojas. Asegúrate de cubrirlas por completo. Coloca una pequeña piedra dentro de la bolsa para hacerla más pesada. Durante el día, el agua de las hojas se condensará en la bolsa. De esta manera obtendrás agua tan pura que ni siquiera tendrás que filtrarla. Y si ves un halo alrededor del sol, significa que habrá presión baja, lo que seguramente traerá algo de lluvia o nieve en las próximas 24 a 36 horas. Si el halo no está cerrado, incluso podrás predecir de dónde vendrá la tormenta. De la parte incompleta. Parece que se avecina una tormenta. Para mantenerte seco y abrigado, puedes cubrirte con una bolsa impermeable de basura. Solo tienes que hacer un agujero para la cara y ponértela. También puedes usar dos bolsas para mantener los pies secos. Si oyes un trueno, cuenta los segundos que pasen entre él y el relámpago. Si son menos de 30, busca algún sitio donde esconderte. La tormenta está demasiado cerca. Si no encuentras refugio, al menos asegúrate de mantenerte alejado de los árboles altos y separados del resto. Si estás con un grupo de personas, sepárense para minimizar el riesgo de que todos reciban una descarga. También puedes construir un refugio en forma de A con una bolsa de basura. Busca algunos palos para la estructura central. Abre la bolsa y cubre la columna central. Y usa cuatro piedras para asegurar las esquinas al suelo. Tengas o no una bolsa de basura, nunca construyas un refugio sobre un suelo húmedo o en la cima de las colinas. El viento puede ser muy fuerte por las noches y no habrá árboles que protejan tu refugio para evitar que salga volando. Una vez que hayas terminado, será hora de hacer una buena cama. Usa hojas secas o hierba. Ponlas debajo de la ropa o de las mantas para conseguir una capa extra de aislamiento. Este consejo sirve tanto para el invierno como para el verano. Siempre corres el riesgo de perder más calor corporal del que puedes producir. ¿No tienes una cuerda? Puedes hacer una tú mismo con plantas. Busca algunas hierbas largas, mejor aún si están secas, y entretejelas formando una trenza o una cuerda. También puedes usar la corteza de los árboles o las ramas que encuentres en el suelo. Antes de aventurarte a algún sitio donde haya muchos arbustos y matorrales, asegúrate de que tus agujetas no se enganchen en las ramas. Pega los extremos sueltos con cinta adhesiva a la parte superior del tobillo. Así evitarás caerte, o al menos no será por culpa de las agujetas enganchadas. Mientras estés preparándote para tu viaje, intenta aprender al menos un nudo básico. Créeme, puede salvarte la vida. El haz de guía te resultará útil si necesitas hacer un nudo para asegurar algo con una cuerda. Cuanto más tires, más se ajustará. Coloca la cuerda sobre tu mano y forma un pequeño bucle. Tira del extremo libre hacia arriba y pásalo por el ojo desde la parte inferior. ¿Parece muy complicado? Piénsalo así. El conejo sale del agujero, rodea el árbol y vuelve a bajar por el agujero. En otras palabras, debes pasar un extremo alrededor del otro y volver a pasarlo hacia abajo a través del bucle. Ahora ajústalo y tu nudo estará listo. Si quieres conservar tu comida por más tiempo, ponla en una bolsa de plástico o de tela fina y ciérrala con una banda elástica, una cinta para el cabello o un cordón elástico. Después, cava un agujero en tierra suelta. Asegúrate de que sea lo suficientemente profundo como para poder enterrar la comida. Cubre la bolsa con una toalla para que los animales no la encuentren. Tapa el agujero con tierra y luego cúbrelo con musgo, paja u hojas para alisarlo. Puedes usar algo de hielo o nieve para mantener la comida refrigerada. Y asegúrate de marcar el escondite de alguna manera para poder encontrarlo más tarde. Recuerda que tienes dos o tres días antes de que la comida se eche a perder. Puedes convertir unos cerillos normales en unos resistentes al agua. Aplícales una fina capa de esmalte de uñas y déjalos secar. Una vez listos, se mantendrán lo suficientemente secos para prender una fogata, aun si se te caen al agua. Si te pierdes en algún lugar durante el invierno y necesitas beber algo, no comas nieve. Tiene mucho más aire que agua, así que no te sentirás más hidratado. Además, tu cuerpo gasta mucha energía intentando comerla. Y lo que es peor, puede bajar tu temperatura corporal y hasta podrías enfermar. Si te encuentras cara a cara con un coyote o un lobo, no le des la espalda. Retrocede lentamente mientras miras al animal. Aunque esto solo puede funcionar con uno solo, si te encuentras con una manada, lo más importante es asegurarse de que no te rodeen. Aléjate hacia un árbol y aprieta tu espalda contra él. Luego elige el momento adecuado y trepa por él lo más rápido posible. Varias capas de ropa te calentarán mejor que un solo abrigo de piel o una chaqueta de plumas. El aire quedará atrapado entre las capas, aislándote y manteniendo a tu cuerpo caliente. Si te pierdes en el bosque, intenta siempre dormir un poco por encima del suelo. Puedes tumbarte sobre una capa de ramas y hojas como una cama improvisada o estirar una hamaca entre algunos árboles. Por la noche la temperatura baja y el suelo se vuelve frío. Incluso si construyes una fogata, podría apagarse mientras duermes y el suelo te quitará el calor corporal. Estás en un barco en medio del mar, sin comida, sin una red de pesca y con hambre. Se suponía que solo sería una excursión de tres horas, pero adivina qué. Puedes pescar con la ayuda de los cordones de tus zapatos y cualquier objeto. Teléfono, reloj, llaves, la sombra que proyecta el barco en el mar puede atraer a los peces. Y un objeto reflectante puede funcionar como cebo. Ata tus llaves a los cordones de los zapatos y utilízalas como caña de pescar. Aunque el pez no pique, actividades como esta son una buena forma de mantener la mente sana en alta mar. Una breve meditación puede salvarte de un ataque de pánico. Tienes que concentrarte en tu respiración e intentar ralentizarla. Tu cerebro se calmará rápidamente y apartará su atención del pánico. Las máscaras de oxígeno de los aviones funcionan según el mismo principio. Cuando controlas tu respiración, tu atención se desvía de cualquier cosa mala que esté sucediendo. Puedes hacer una antorcha con un tronco. Pon uno pequeño en vertical y haz un corte profundo en forma de estrella en la parte superior. Colócale hierba seca, hojas y palos adentro. Una vez que hayas terminado, prende fuego al tronco y observa cómo arde por hasta un máximo de 3 horas. Esto debería funcionar igual, independientemente del tamaño y tipo de madera. Si te encuentras con un oso gris o grizzly enojado, nunca intentes huir, porque el animal puede correr más rápido que tú fácilmente. Mejor túmbate y no te muevas. Los osos grises suelen atacar solo cuando ven una amenaza, así que podrían dejarte en paz si les demuestras que no vas a causarles ningún problema. Aunque esto solo funciona con estos osos. Si la confrontación es inevitable, retrocede lentamente y utiliza un spray para osos. Si no tienes ninguno, el gas pimienta funcionará de manera similar y debería desorientar al animal y ahuyentarlo. ¿O no? No comas vallas u hongos en el bosque si no sabes exactamente lo que son. Podrían ser venenosos. Si no tienes otra opción, come la corteza interior de arces, abedules y pinos para llenar tu estómago. Usa un cuchillo para cortar la corteza exterior rugosa y llegar a la parte blanca más blanda. Puedes hervirla para ablandarla aún más o cocinarla al fuego para hacer un bocadillo crujiente. Y si estás muy hambriento, puedes buscar hormigas. Puede que no sean las más apetitosas, pero son nutritivas. Si no tienes un reloj, puedes usar tus dedos para saber cuánto tiempo queda hasta la puesta de sol. Levanta la mano de modo que la parte interior de la palma esté orientada hacia ti. Tus dedos deben estar entre el sol y la línea del horizonte. Ve cuántos dedos caben en este espacio. El grosor de un dedo equivale a unos 15 minutos, por lo que puedes calcular el tiempo que falta para la puesta de sol. Si estás perdido y necesitas hacer una hoguera, para llamar la atención, echa un montón de ramas de cedro, pino, conos y cualquier objeto de hule innecesario. Tu fuego emitirá más humo negro, lo que lo hará más visible desde lejos. Si no tienes agua en el desierto, pero tienes algo de comida, intenta evitar comer todo el tiempo que puedas. Cuanto más comas, más sed tendrás. El cuerpo necesita líquido para digerir la comida, así que gastará lo poco que tengas. Una persona puede vivir mucho más tiempo sin comida que sin agua, así que no tengas miedo de quedarte con hambre. Has encontrado un enorme charco de agua sucia en el bosque. Si estás desesperado por beber, puedes llenar tu botella y filtrarla para obtener agua potable. Para limpiarla, haz una cuerda de gasa o ropa. Pon un extremo en la botella sucia y el otro en la vacía. En poco tiempo, el agua limpia fluirá hacia la botella vacía a través de la cuerda, mientras que las impurezas se quedarán atrás. Antes de ir de excursión, sustituye tus cordones habituales por cordones paracord. Si no tienes suficiente cuerda, estos pueden darte unos metros más en caso de apuro. Si estás perdido en el bosque y no tienes nada para calentarte, toma hojas secas y hierba del suelo y ponlas entre dos capas de ropa. Esto te ayudará a mantener el calor por mucho tiempo. Cuando estés perdido en un desierto, intenta moverte lo menos posible durante el día. Busca una sombra o créala con materiales improvisados y siéntate ahí hasta que anochezca. Por la noche gastarás mucha menos energía y menos líquido mientras caminas. Esto te ayudará a evitar la insolación. Si te caes en el hielo, no intentes salir como lo harías en una alberca. Si pones las manos en el hielo e intentas impulsarte para salir con los brazos, este podría agrietarse y hacerte caer de nuevo al agua. Tienes que estirar los brazos en paralelo a la superficie del hielo y estirar las piernas hacia atrás para que floten en el agua. En esta posición horizontal empieza a agitar las piernas como si estuvieras nadando. Mueve los brazos con cuidado sin poner demasiado peso en el hielo. Así deberías poder escapar. Si necesitas construir una fogata mientras hace mucho viento, esto es lo que debes hacer. Cava dos agujeros uno al lado del otro y crea un pequeño túnel entre ellos. Haz la fogata en uno de los hoyos. El viento no podrá apagarla así y el fuego obtendrá su aire a través del segundo pozo. Este método también es útil si necesitas construir una fogata sin llamar la atención. En la oscuridad, este tipo de fuego no será visible. No tires o revientes el plástico de burbujas. Llévatelo de excursión. Te protegerá del frío inclusive mejor que una manta gruesa. Esas diminutas burbujas de aire son el aislamiento perfecto. Solo tienes que ponerlas entre las capas de ropa. Esto evitará que se escape el calor. Además, el plástico con el que está fabricado es impermeable, por lo que también puede evitar que te mojes. Al nadar en el mar, no muy lejos de la orilla, es fácil que te arrastre en las corrientes. Si esto ocurre, lo más importante es no nadar contra la corriente. Esto solo te hará gastar fuerzas y minar tu energía, y es poco probable que venzas a una corriente marina. Mejor intenta nadar de lado a lo largo de la orilla. Tarde o temprano deberías salir de la corriente, y entonces podrás nadar con seguridad hasta la playa. Si estás atrapado en un elevador que está cayendo, no intentes saltar en el momento de la colisión. Tampoco adoptes una posición sentada o de pie. Tienes que tumbarte en el suelo mirando el techo. Abre las piernas todo lo posible y cúbrete la cara con una mano y pon la otra detrás de la cabeza para protegerte. En esta posición, reduces la presión sobre tu cuerpo cuando te caes. Estás perdido. Un helicóptero de rescate sobrevuela el bosque, pero no tienes una bengala ni tiempo de construir una hoguera. Usa un espejo pequeño o la pantalla de un teléfono para reflejar la luz del sol. Apunta el haz de luz hacia el helicóptero. Los rescatadores deberían notar el resplandor y volar para salvarte. La guardia costera estaba realizando un sobrevuelo de rutina, kilómetros y kilómetros de un profundo océano azul. De pronto, vieron a la distancia una bandera improvisada en una isla desierta entre Cayo Hueso y Cuba. Descendieron desde unos 150 metros de altura para ver qué sucedía. Dos hombres y una mujer estaban agitando los brazos en señal de auxilio. Era evidente que necesitaban ayuda inmediata. Como la tripulación no podía aterrizar debido al mal clima, dejaron caer algo de comida, agua y una radio para averiguar qué hacían esas personas allí. Se enteraron de que los náufragos llevaban 33 días en las Bahamas. Una tormenta fuerte había volteado su embarcación y lo único que pudieron hacer fue nadar hasta la isla más cercana. También le dijeron a la tripulación que la mujer necesitaba ayuda lo antes posible. Al día siguiente, el equipo de rescate llegó en un helicóptero y llevó a los náufragos a un hospital de Cayo Hueso, lo que probablemente le salvó la vida. Todos los participantes de la operación de rescate se sorprendieron al ver lo bien que los náufragos habían lidiado con la situación, así como por la coherencia de su discurso. Solo piénsalo. Cinco semanas en una isla, sin comida ni agua potable. ¿Cómo sobrevivieron? Bueno, fueron lo suficientemente listos como para hidratarse con cocos y alimentarse con caracoles. También hicieron un gran trabajo construyendo la bandera para que algún rescatista la viera. Esa es una de las claves para sobrevivir si alguna vez te encuentras en una situación similar. Quema madera húmeda o mojada para producir algo de humo. Forma un triángulo con bengalas. Amontona rocas grandes que deletreen SOS o HELP. Estas son señales de auxilio reconocidas internacionalmente. Si por alguna razón decides cambiar de lugar, deja una flecha hecha con rocas que señale la dirección que tomaste. Para asegurarte de que los rescatistas no solo te vean sino que además puedan oírte, crea un silbato con una bellota. Sujeta la cúpula de una bellota con ambas manos entre los dedos pulgar e índice. Haz un triángulo con los pulgares cerca de la parte superior de la bellota. Colócala cerca de la boca y sopla un poco a través de ese triángulo en la tapa. Tal vez debas practicar un par de veces hasta que salga un sonido fuerte. ¡Auch! Eso fue demasiado fuerte. Si estás perdido recuerda la regla de tres para mantener la calma y hacer las cosas bien y en el orden correcto. Puedes sobrevivir tres minutos sin aire, tres horas bajo temperaturas extremas, tres días sin agua y tres semanas sin comida. Así que primero construya un refugio, luego consigue agua y solo entonces ocúpate de la comida. Si tienes más suerte que los náufragos de las Bahamas y cuentas con algunos cerillos, asegúrate de que no se humedezcan. Cúbrelos con una fina capa de esmalte de uñas transparente y déjalos secar bien. Para encenderlos, pega un trozo de papel de lija a la tapa de una caja de plástico y mete los cerillos dentro. Empacando para una excursión, la ropa de algodón no te ayudará a mantenerte caliente en la intemperie. Si está mojada por el sudor o la lluvia, tardará una eternidad en secarse y el cuerpo pierde calor 25 veces más rápido cuando tu ropa está mojada. Si no quieres congelarte, elige poliéster, nylon o lana. Y lleva contigo algunas toallas de microfibra que se secan en una hora. ¿Qué es ese zumbido? Antes de huir desprevenido, deberías saber que las abejas son una buena señal. Normalmente no se alejan más de 6 u 8 kilómetros de una fuente de agua. Pero parece bastante sucia, ¿no? Puedes usar tu playera o un pañuelo como filtro de agua. Pon uno de los extremos de la playera en un recipiente lleno de agua sucia y por encima de un recipiente vacío para el agua limpia. El otro extremo irá ahí dentro. El agua llegará limpia a medida que baje. Asegúrate de hervir el agua filtrada antes de beberla. ¿Te quedaste sin agua? Los árboles son la mejor solución. Puedes usar el agua que liberan a la atmósfera. Busca un árbol verde y grueso con muchas ramas. Cerca del amanecer, ata una bolsa de plástico en la rama con más hojas. Asegúrate de cubrirlas por completo. Coloca una pequeña piedra dentro de la bolsa para hacerla más pesada. Durante el día el agua de las hojas se condensará en la bolsa. De esta manera obtendrás agua tan pura que ni siquiera tendrás que filtrarla. Y si ves un halo alrededor del sol, significa que habrá presión baja, lo que seguramente traerá algo de lluvia o nieve en las próximas 24 a 36 horas. Si el halo no está cerrado, incluso podrás predecir de dónde vendrá la tormenta. De la parte incompleta. Parece que se avecina una tormenta. Para mantenerte seco y abrigado, puedes cubrirte con una bolsa impermeable de basura. Solo tienes que hacer un agujero para la cara y ponértela. También puedes usar dos bolsas para mantener los pies secos. Si oyes un trueno, cuenta los segundos que pasen entre él y el relámpago. Si son menos de 30, busca algún sitio donde esconderte. La tormenta está demasiado cerca. Si no encuentras refugio, al menos asegúrate de mantenerte alejado de los árboles altos y separados del resto. Si estás con un grupo de personas, sepárense para minimizar el riesgo de que todos reciban una descarga. También puedes construir un refugio en forma de A con una bolsa de basura. Busca algunos palos para la estructura central. Abre la bolsa y cubre la columna central. Y usa cuatro piedras para asegurar las esquinas al suelo. Tengas o no una bolsa de basura, nunca construyas un refugio sobre un suelo húmedo o en la cima de las colinas. El viento puede ser muy fuerte por las noches y no habrá árboles que protejan tu refugio para evitar que salga volando. Una vez que hayas terminado, será hora de hacer una buena cama. Usa hojas secas o hierba. Ponlas debajo de la ropa o de las mantas para conseguir una capa extra de aislamiento. Este consejo sirve tanto para el invierno como para el verano. Siempre corres el riesgo de perder más calor corporal del que puedes producir. ¿No tienes una cuerda? Puedes hacer una tú mismo con plantas. Busca algunas hierbas largas, mejor aún si están secas. Y entretejelas formando una trenza o una cuerda. También puedes usar la corteza de los árboles o las ramas que encuentres en el suelo. Antes de aventurarte a algún sitio donde haya muchos arbustos y matorrales, asegúrate de que tus agujetas no se enganchen en las ramas. Pega los extremos sueltos con cinta adhesiva a la parte superior del tobillo. Así evitarás caerte, o al menos no será por culpa de las agujetas enganchadas. Mientras estés preparándote para tu viaje, intenta aprender al menos un nudo básico. Créeme, puede salvarte la vida. El haz de guía te resultará útil si necesitas hacer un nudo para asegurar algo con una cuerda. Cuanto más tires, más se ajustará. Coloca la cuerda sobre tu mano y forma un pequeño bucle. Tira del extremo libre hacia arriba y pásalo por el ojo desde la parte inferior. ¿Parece muy complicado? Piénsalo así. El conejo sale del agujero, rodea el árbol y vuelve a bajar por el agujero. En otras palabras, debes pasar un extremo alrededor del otro y volver a pasarlo hacia abajo a través del bucle. Ahora ajustalo y tu nudo estará listo. Si quieres conservar tu comida por más tiempo, ponla en una bolsa de plástico o de tela fina y ciérrala con una banda elástica, una cinta para el cabello o un cordón elástico. Después, cava un agujero en tierra suelta. Asegúrate de que sea lo suficientemente profundo como para poder enterrar la comida. Cubre la bolsa con una toalla para que los animales no la encuentren. Tapa el agujero con tierra y luego cúbrelo con musgo, paja u hojas para alisarlo. Puedes usar algo de hielo o nieve para mantener la comida refrigerada. Y asegúrate de marcar el escondite de alguna manera para poder encontrarlo más tarde. Recuerda que tienes dos o tres días antes de que la comida se eche a perder. Vas a viajar a Isla de Quimá de Grande, una de las islas más peligrosas del mundo. Estás en una selva tropical rodeado de rocas y pastizales enormes. Este lugar alberga aves, chapulines y cucarachas gigantes. Pero también encontraremos otro animal que le dio a la isla su infame reputación. Aquí hay serpientes y muchas. Tantas que el lugar también es conocido como Isla de las Serpientes. ¿Podrás sobrevivir allí? Situada a tan solo 32 kilómetros de la costa de Brasil, la isla tiene una superficie de 43 hectáreas. Se cree que quedó separada del continente tras la última glaciación. Las serpientes también quedaron aisladas de la mayoría de las demás especies de animales. No tenían competidores y contaban con una fuente ilimitada de alimento. En esta isla tan pequeña hay unas 4.000 serpientes. Es decir, una serpiente por cada 3 metros cuadrados. Por lo que sería imposible no cruzarte con una. Esta serpiente, la cabeza de lanza dorada, no solo es una de las más numerosas de la isla, sino que además es una especie de víbora de foseta y es una de las más venenosas de América Latina. Su veneno es tan potente debido a que se encuentra aislada del resto y solo comparte territorio con las aves. Para poder cazarlas, su veneno tuvo que volverse más mortífero. De hecho, desde que quedaron separadas de sus parientes lejanos, el veneno de estas serpientes se ha vuelto hasta 5 veces más potente. Estas serpientes suelen esconderse en los árboles o entre las hojas. Si te encuentras varado en esta isla, deberías mantenerte a una distancia segura. Las serpientes utilizan principalmente su olfato y se guían por las vibraciones. Si te encuentras demasiado cerca de una, quédate quieto o intenta alejarte lentamente. Si emites demasiadas vibraciones, se sentirán amenazadas y atacarán. Y si ves una serpiente a lo lejos o planeas atravesar un pastizal, primero prueba a dar un par de pisotones fuertes para que la serpiente sienta en tu presencia. No se arriesgarán a atacar a una presa más grande y probablemente escaparán. Otra buena idea es llevar un palo por si te topas con una serpiente por accidente. Funcionará como una extensión de tu brazo, que no puede ser mordida. Esta simple solución puede salvarte la vida. Un palo con forma de vechica en el extremo será aún más útil. Si una serpiente comienza a actuar de forma agresiva, podrás frenarla de esta manera. Pero pase lo que pase, no intentes agarrarla. Pero, ¿y qué pasa si te muerden? Las posibilidades son bastante altas en esta isla. En primer lugar, no intentes sacar el veneno por tu cuenta. Llama inmediatamente a los servicios de emergencia. Y una vez que la ayuda esté en camino, ponte un vendaje. También puedes usar un pedazo de tu ropa. No intentes perseguir a la serpiente para identificar la especie. Los servicios de emergencia saben cómo averiguar de qué veneno se trata. Lo único que debes hacer es mantener la calma y esperar a que llegue la ayuda. Quizá te preguntes a quién puedes llamar en esta isla abandonada. Como está estrictamente prohibido visitar este lugar, podrás encontrar en toda la isla carteles que aconsejan mantenerse alejado, junto con un número al que puedes llamar si estás en problemas. Supongamos que has evitado que te muerdan. Otro aspecto a tener en cuenta es qué podrías comer. La isla de la serpiente solía conocerse como isla de quemada granji, es decir, la isla de la quemada grande. El nombre se debe a que la isla fue incendiada deliberadamente para establecer una plantación de plátanos. Por desgracia, el negocio no prosperó. Probablemente porque los agricultores se hartaron de las serpientes. Pero aún quedan algunos árboles de donde puedes obtener los nutrientes necesarios. Otro elemento que necesitarás durante tu estadía en la isla es algo de proteína. Por suerte, además de serpientes, también hay cucarachas. Estas cucarachas gigantes de aspecto prehistórico salen por la noche para alimentarse de las plantas. Haz una fogata y disfruta del raro manjar que te ofrece este lugar. En realidad, la mejor forma de sobrevivir en la isla es evitarla por completo. Si por casualidad estás navegando por sus cercanías, ten en cuenta que este territorio solía estar conectado al continente. Cuando pasas por allí, asegúrate de mantenerte alejado, ya que probablemente haya rocas cerca de la superficie que pueden dañar la parte inferior del barco. Por más que parezca un lugar intrigante, no olvides que por mucho que te acerques a la isla no podrás ver serpientes desde el barco. Solo podrás verlas si te acercas lo suficiente, cosa que no te recomiendo. Este sitio no solo es peligroso por sus reptiles, sino que además lo visitan piratas con bastante frecuencia. Y no hablo de los típicos piratas con patas de palo, sino a los biopiratas, que van a la isla para capturar precisamente lo que la hace tan peligrosa. Viajan a la isla para atrapar las serpientes y venderlas ilegalmente. Desde que la isla quedó separada hace unos 11.000 años, la cabeza de lanza dorada ha evolucionado dentro de su propio y único hábitat. Por eso, si bien hay muchos reptiles en esta isla, sigue siendo una especie en peligro de extinción. Como no hay muchas, esta serpiente tiene un valor muy elevado. Puede llegar a costar 30.000 dólares en los mercados ilegales. Motivación suficiente para que los biopiratas intenten capturarlas. Aunque se me ocurren mejores formas de ganarse la vida. Bueno, supongamos que tienes todos los recursos necesarios para sobrevivir en uno de los lugares más peligrosos de la Tierra. ¿Crees que lo lograrías? ¿Te parece una idea descabellada? Aunque te resulte sorprendente, esta hazaña es posible si sabes lo que estás haciendo. Muchos ya han visitado este temible lugar. Por ejemplo, los equipos de investigación. Viajan a la isla con frecuencia para estudiar la serpiente de cabeza de lanza dorada. Su entorno y sus fuentes de alimentación con el objetivo de ayudar a su subsistencia, pero siempre se aseguran de que haya un médico en el equipo. También existe un faro en la isla de las serpientes que fue manejado por personas hasta la década de 1920. Más tarde fue automatizado. No es difícil imaginar por qué. Las autoridades brasileñas visitan el faro una vez al año para asegurarse de que siga funcionando. Como los residentes conocen la reputación de la isla, no hay muchas historias de personas desaparecidas. Pero en una ocasión, un grupo de pescadores pasó muy cerca de ella. Mientras navegaban por su ruta habitual, se acercaron a la orilla por accidente. Su barco chocó con una roca y comenzó a llenarse de agua. La embarcación se hundía rápidamente y los hombres solo tenían dos opciones. Intentar sobrevivir en el mar o nadar hasta la isla de las serpientes. La decisión no era fácil, ya que conocían muy bien las historias. Además, las serpientes no eran el único peligro. Se rumoreaba que la isla estaba maldita. No obstante, los pescadores decidieron arriesgarse en la isla de las serpientes. Al llegar a la orilla, intentaron ser cuidadosos. Su conocimiento de la isla podría ayudarlos a sobrevivir. Lo más importante era evitar la selva a toda costa. Se aseguraron de circular por la costa sin adentrarse en la selva, recogiendo plátanos por el camino. Pasaron la mayor parte del tiempo sentados esperando a ser rescatados y conservando energía. Solo podían beber agua cuando llovía, lo justo para sobrevivir. Dormían en la playa vulnerables a las inclemencias del clima, a pesar de estar tan cerca de la comodidad del faro o de las cuevas. Quizá fueron demasiado precavidos, pero era soportar estas incomodidades o arriesgar su vida por un poco de resguardo. No se dieron a la tentación y se las ingeniaron para sobrevivir tres días sin que los mordiera una serpiente. Y finalmente, un barco que pasaba por allí los rescató. Ahora ya sabes que todo es posible. Por fuera, la superficie de este lago parece ser el resultado de un desastre. Los troncos de los árboles vacíos sobresalen de las aguas turquesa. El lago está rodeado de montañas, lo que lo convierte en un lugar tranquilo pero inquietante. Sin embargo, los que se atrevan a nadar bajo estas peligrosas aguas descubrirán todo un mundo nuevo. Este no es el principio de un cuento de hadas, es la historia real del lago Kayandi, ubicado en Sati, Kazajistán. En 1911, un terremoto provocó un gran deslizamiento de tierra en este lugar. El valle creado terminó por llenarse de agua de lluvia, sumergiendo prácticamente todo el bosque. Los árboles ubicados sobre las aguas pueden parecer muy tristes, pero debajo de la superficie recuerdan a un bosque submarino. Como las aguas son cristalinas la mayor parte del tiempo, puedes apreciar esta fascinante vista incluso desde la orilla. El agua helada hace que este lago sea un lugar difícil y a veces hasta peligroso. Y no hay que olvidar las algas, las plantas y los árboles sumergidos, que pueden convertirse rápidamente en obstáculos difíciles. Oye, a mí me gustan los baños termales, pero este lago hirviente del que te hablaré ahora es la materia prima de las pesadillas. Se encuentra en la isla caribeña de Dominica y sus aguas tienen temperaturas de entre 82 y 92 grados Celsius. Y eso es solo en la orilla, ya que nadie se ha atrevido a llegar al centro del lago para medir su temperatura. Es cierto que el calor puede descender de vez en cuando, pero nunca se sabe cuándo las aguas pueden comenzar a hervir de nuevo. El lugar también es peligroso por los gases que desprende, como el dióxido de carbono. No huele bien, créeme. Y eso se debe principalmente al azufre que queda atrapado en el aire vaporoso. Y este lago aparentemente tranquilo también encierra una peligrosa sorpresa. El lago Manón se encuentra en la región del oeste de Camerún. Es uno de los pocos lagos en erupción de todo el planeta, similar a un volcán. Y la mayoría de las veces entra en erupción sin avisar. Su último episodio se remonta a 1894, cuando produjo graves daños. El mecanismo químico de estos lagos funciona como el de una lata de refresco que se agita antes de ser abierta. Hay gases peligrosos en el fondo de las aguas, por lo que cualquier alteración en la superficie puede desencadenar su erupción. El lago Natrón en Tanzania puede ser hermoso por su singular coloración rojiza, pero no es un lugar donde querrías bañarte. El lago es extremadamente salada y se combina con las algas, que por cierto, son las responsables de la coloración. Y eso no es lo más arriesgado. El lago Natrón tiene niveles de pH tan altos que se vuelven corrosivos. Si humedeces un material teñido en este lago, perderá su color en poco tiempo. Estos altos niveles de acidez también pueden traer graves problemas a la piel humana. No todo es malo para los seres vivos, ya que el lago Natrón es el único lugar que alberga más de 2,5 millones de pequeños flamencos. Estas aguas ácidas y salobres favorecen su supervivencia, así que no es de extrañar que les guste quedarse ahí. El factor de peligro del gran lago de Nicaragua tiene menos que ver con la química y más con sus habitantes. Se encuentra en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua y es el mayor lago de agua dulce de América Central. Cuando lo veas por primera vez no pensarás que puede ser peligroso, pero dado que hay tiburones toro en él, no te recomendaría darte un baño. Los tiburones suelen ser criaturas impredecibles y a veces intimidantes. Además, si es necesario, comerán lo que sea. Al principio los científicos creían que esta especie de tiburón solo se encontraba en este lago, pero pronto descubrieron que otras personas habían visto los mismos tiburones en el mar Caribe. Estas asombrosas criaturas no solo cruzan una distancia de más de 200 kilómetros para llegar hasta aquí, sino que además son capaces de adentrarse al agua dulce, algo que no todos los peces pueden hacer. El gran agujero azul de Belice puede parecer atractivo para los goceadores. Tiene un precioso color azul profundo y está bastante cerca de tierra firme, a unos 100 kilómetros. El problema es que debajo de la superficie de estas aguas tranquilas Hay una serie de túneles entrecruzados que contienen muchos tipos de coral y otras formas de vida. Estas cuevas son las que hacen que bucear por el gran agujero azul sea difícil. Además, los especialistas han descubierto que a mayor profundidad hay cada vez menos criaturas. ¿Por qué? Por una capa oculta de sulfuro de hidrógeno que se extiende por todo el ancho del agujero. Como no hay oxígeno, ninguna criatura puede sobrevivir a tanta profundidad en el agujero. El lago Lanier es el más grande del estado de Georgia. Tiene una gran cantidad de visitantes cada año, unos 11 millones, es decir, más o menos el mismo número que visita el Museo del Louvre de París. A pesar de su popularidad, en este lago se producen muchos accidentes y nadie sabe bien por qué. Una de las explicaciones puede estar bajo la superficie de este misterioso lago. Hay muchos escombros, además de objetos que han sido arrojados allí, como botes, sillas de jardín e incluso hilos de pesca. Todo esto crea una complicada pista de obstáculos bajo el agua. Con la baja visibilidad añadida en la superficie del lago, este lugar puede resultar arriesgado para navegar. Y otro de esos lagos donde parece que alguien se ha excedido con la edición es la Gran Fuente Prismática, ubicada en el Parque Nacional de Yellowstone, que se extiende por los estados de Wyoming, Montana y Idaho. Nadar aquí está completamente prohibido. Hay 87 grados Celsius en el centro, no muy lejos de la temperatura de ebullición, y el anillo más externo alcanza unos 55 grados Celsius. De ahí los colores. Como el centro del agua está demasiado caliente para que haya vida, no hay nada que oscurezca la superficie. La ausencia de seres vivos crea ese azul intenso que parece casi pintado. En la pequeña isla mediterránea de Chipre no llueve mucho en verano. Por eso algunas masas de agua se secan tanto que, en algunas zonas, se cubren de una capa de sal cocida. Ese es el caso del lago salado de Lárnaca. No te dejes engañar por el atractivo paisaje. Estas tierras pueden convertirse en una trampa. Es fácil confundir lo que realmente es una superficie seca y lo que es solo una fina capa de sal sobre el agua o el lodo. Es más, debajo de la corteza hay cristales de sal que pueden traer problemas en la piel de las personas. El agujero Samizan es uno de los lugares más peligrosos para nadar en toda Tailandia. Se debe a que es muy profundo, llega a los 85 metros y se vuelve extremadamente oscuro. En algunos puntos, a medida que los buceadores descienden, pueden llegar incluso a lugares con visibilidad nula. No es de extrañar que mucha gente se confunda y no logre encontrar el camino hacia arriba. Y el lago más grande de África y el tercero más grande del mundo se llama Lago Victoria. No todas sus aguas son inseguras para las personas, pero algunas regiones pueden causar problemas rápidamente. ¿Por qué? En parte porque tiene su propio sistema meteorológico aislado, lo que hace que el clima sea muy poco confiable. Puede pasar de radiante y soleado a terrible en cuestión de segundos. Es decir, ¿quién querría haberse atrapado nadando en medio de una tormenta, no? Y el lago Pustoyi se encuentra en Siberia. Supongo que no hace falta que te diga que sus aguas son extremadamente frías. Si lo observas, no hay nada fuera de lo normal en estas aguas. ¿Eso es completamente cierto? Lo más probable es que no y las personas tienden a evitar nadar allí a toda costa, incluso si logran soportar las aguas heladas. ¿Qué hace que el lago Pustoyi sea tan misterioso y peligroso? Bueno, al parecer nada quiere vivir aquí y los científicos aún no han descubierto el por qué. Intentaron llenar el lago con muchos tipos de peces y varias especies de plantas para ver si podían sobrevivir en sus aguas, pero los resultados fueron decepcionantes. Como no sabemos exactamente qué hace que sea tan difícil sobrevivir aquí, mejor no vayas corriendo a buscar tu traje de baño. Será mejor que te mantengas alejado. Oye, no tienes que decírmelo dos veces.